La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, decidió este 25 de marzo no someter a votación ante la Cámara de los Comunes su plan de salida de la Unión Europea, debido a que carece del suficiente apoyo entre los parlamentarios para su aprobación. Sin embargo, la primera ministra señaló que continuará trabajando para intentar lograr un respaldo que le permita presentarlo en el Parlamento esta semana, a más tardar el jueves próximo. La primera ministra acudió a la Cámara de los Comunes para informarles a los parlamentarios sobre las reuniones que sostuvo la semana pasada en Bruselas con los líderes de la Unión Europea sobre el Brexit. El bloque comunitario acordó posponer la fecha del Brexit del 29 de marzo al 22 de mayo, si el Parlamento británico aprueba un acuerdo de salida, y hasta el 12 de abril si no hay un pacto, cuando el Reino Unido deberá proponer un plan alternativo si quiere evitar una retirada dura. Notimex.